Ajá, Kraken, Akarma, Epitáfio, Inquisición Sepulcral Nicolamente diabólica, bestial, crónica, la situación donde tu mente ilusiona Donde tu piensas que estás en el paraíso y es el karma que funciona tu neurona Soy la sarcoma, el veneno de cobra, palabras nórdicas salen de mi zona Sepultura, glaciarca, santa atrofia, epitáfio, señaladictas que parte tu nota Dañándome a la fuerza de mi orca, corto orca Lenguaje satánico, mitológico, enracísmico, convertido en escoria Me llaman karma, el núcleo de la bomba, atónica La riónico, enfermo mental muy vasto, atracto, serán atados a mis tentáculos Renaciendo de mis lagos, sonidos tan desialcos son de impacto desgraciado Yo soy la heredos, el año quedará con alambres colgados El asesinato es exacto, volcán en erupción, paso de ebullición, emanación, coalición Ingeniero táctico soy yo, doctrina superior a punto de explosión Prototipo, funeral de acción, secreto alfa, terror, horror Mi mayor presa es el dolor, trastorno, contaminación Mi letra es tu rencor, brindo con sangre mi interior La mirada es mi, es tu fútbol, cabrón Carmen alegó la daña nación en su estación Traque la cólera, infección, tijeras negras para ejecución Domino su latido al son de mi boletra, psicópatas de conmoción Santos negros, poder forense que llega de orión La declinación es mi sabor cuando le espalda El pecho en don, así de la agonía de un cañón Cuando practico por la fuerza de mi oso Sando en grieta el corazón Por el cuchillo que marca el temor Epitafio es mi rencor Arlequine con sueño muy vasto, abstracto Epitafio, sin hospital de nuestro monstruo condenado Arrodíllense a estos ogros o serán ya mutilados Malditos humanos Arlequine con sueño muy vasto, abstracto Epitafio, sin hospital de nuestro monstruo condenado Arrodíllense a estos ogros o serán ya mutilados Malditos humanos Epitafio Inquisición sepulcral Para cerebro de propuesto Dejamos cuerpos En fraco de alcohol etílico Kármán a Légolas Kraken DJ Kode Ultimato El cárido de santuario dando rebelión